Yo sé que son iguales de mandilones como yo compadre, a mi me tiene mi vieja pachurrón Dice yo me voy contigo porque no puedo ser, pero dicen que hay viejas buenas compadre Para el que hacer es buenas para todo y en verdad Así que se vino conmigo compadre, vamos a ver el tema de un servidor dice ¡Pi! ¡Despedida! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, papá!